Del 27 de octubre al 20 de noviembre se desarrollará Tlaxcala Feria 2017, la cual contempla 248 eventos de los cuales el 93% serán gratuitos. Durante su presentación, el presidente del patronato, José Antonio Carvajal, destacó el carácter familiar, cultural y tradicional que se fomentará todos los días con diversas actividades. Como patronato tenemos la encomienda de fortalecer el carácter familiar de nuestra feria, que representa el principal escaparate de la riqueza cultural, artesanal, industrial que posee la entidad. Vamos a consolidarla como un atractivo que sea orgullo de todos, como un espacio para el esparcimiento y la sana convivencia, pero también para mostrar lo bueno que tenemos como Estado. De los eventos destacan los festivales culturales, gastronómicos, charros y de danza, donde se busca mostrar el talento tlaxcalteca. Cabe mencionar también que en referente a los eventos, tenemos un total de 248 eventos en total en el transcurso de la feria y se dividen en eventos oficiales, eventos festival sinfónico, festival de danza folclórica, como siempre el festival de mariachi, festival de bandas de viento, festival de títeres, de camada de huehues, las audiciones musicales, cada vez mencionarán las audiciones musicales, que tenemos 43 grupos, todo el 100% de estos grupos son tlaxcaltecas y son los que darán en el Teatro del Artista. El Teatro del Artista será uno de los eventos más llamativos, pues el propósito es que las familias y visitantes disfruten de espectáculos de calidad. Como el Teatro del Artista vamos a tener la presentación de Margarita la Diosa de la Cumbia, tributo a Juan Gabriel, Río Roma, Paquita la del Barrio, Pandora, La Maldita Vecindad, Angélica María, Yuri, Paulina Rubio y cerramos con los Ángeles Azules. El recinto ferial está habilitado para 450 stands de diferentes giros, principalmente comerciales y artesanales. La entrada general será de 10 pesos, mientras que niños, adultos mayores y personas con discapacidad entrarán gratis todos los días de feria. Adán Norales, Ahora Noticias.